¡Helato, helato de vainilla! ¡Helato, helato de presita! ¡Helato, helato de chocolate! ¡Hay tantos sabores! ¡Helato, helato de rojo y amarillo! ¡Helato, helato de azul y morado! ¡Helato, helato de marrón y blanco! ¡Hay tantos colores! ¡Helato, helato de helado con colores! ¡Helato, helato de chispas de chocolate! ¡Helato, helato de helado en un cucurucho! ¡Hay tantas opciones! ¡Helato, helato si calienta el sol! ¡Helato, helato cuando hace calor! ¡Helato, helato es lo mejor! ¡Están deliciosos! ¡Helato, helatón, helato de chocolate! Ice cream, ice cream, chocolate ice cream So many flavors Ice cream, ice cream, red and yellow Ice cream, ice cream, blue and purple Ice cream, ice cream, brown and white So many colors Ice cream, ice cream, sprinkled ice cream Ice cream, ice cream, chocolate chips Ice cream, ice cream in a cone So many choices Ice cream, ice cream on a hot day Ice cream in the month of May Ice cream, ice cream, ice cream on a holiday It's a yummy treat